Bueno, continuamos en directo aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Intentando en las pausas de publicidad que las compañías de luz en este caso nos echen cuenta para que nos cuenten qué está pasando, por qué esos cortes de luz en arco. Pero había vamos, había vamos, Endesa. No hace publicidad lo puedo decir, ¿verdad? Endesa. Vaya tela, vaya tela. Bueno, vamos a continuar dando datos, hablando de cuestiones importantes, entendemos importantes para la comarca de la Sierra de Cádiz. Ya saben que hay una empresa muy cercana a nuestra zona, aunque no está ubicada en nuestra zona, de la que normalmente nos hacemos eco de informaciones importantes, porque al final destaca la riqueza de nuestra tierra de Andalucía, la riqueza de nuestros vinos en este caso, de nuestra cocina, de nuestra gastronomía. Y ese es el caso de Bodegas Barbadillo. Bodegas Barbadillo, que acaba de sacar una iniciativa que os voy a contar ahora mismo en lo que el ordenador va funcionando. Pero una iniciativa que tiene que ver con los mejores sommeliers del mundo, de los restaurantes, bueno, de los restaurantes españoles han comenzado, pero eso para mí es los del mundo, por eso digo yo por ahí, digo que han sacado una iniciativa importante, una iniciativa relacionada con dar a conocer, aparte de los 200 años que cumple esta bodega, pues cómo se pueden, sus vinos, sus caldos de aquí de la tierra de Cádiz, cómo se pueden combinar con los mejores platos. Y para eso pues están recibiendo, como decimos, a Sommelier, pues importantísimo, como de restaurantes como de Can Roca, entre otros, ¿verdad? Pues eso es lo que están haciendo estos días, las actividades, como decimos, de los 200 años del segundo bicentenario que cumple esta bodega de Sanlúcar de Barrameda. Bodegas Barbadillo. Dejo esta cuestión de un lado, os quiero informar de algunas cuestiones también importantes, como es, por ejemplo, un corte de tráfico que se anuncia en Arcos de la Frontera para el próximo lunes. Ténganlo en cuenta, que la obra del paseo de Andalucía, de toda aquella zona, pues el lunes llegará a la altura de la calle Josefa Moreno Segura, lo que todavía, pues dificultará algo más el acceso a la zona. Así que habrá que apañarse. Por ejemplo, la parada del autobús irá hacia la zona de corregidores, se trasladará hacia abajo, y también el tráfico, pues quedará hasta la glorieta de la zona de la ferretería Rinaldo, ¿no? Está por ahí, porque el resto, pues no se va a poder transitar por allí. Eso también será, como digo, a partir del lunes. También nos informan desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos que ya se pueden adquirir las entradas para el concierto de Ana Vargas, con el espectáculo Ana Barba, perdón. Ana Vargas, Barba, estoy yo confundiendo el apellido, con el espectáculo Eternas, que combina música al estilo Chabela Vargas, que por eso yo me confundía, por lo que quería contar así, música al estilo de Chabela Vargas con piano. Así que será el 26 y el 27, a las 7 de la tarde, nos han dicho con todas las medidas anti-Covid, con el aforo limitado, al 50%, 15 euros en taquilla cuesta la entrada, 10 en anticipada. Se pueden comprar en Prensa Camachito para la función del 26 y en Azulejos Pepe Barba para la del 27, nos dice la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos. Pues eso es lo que tenemos en cuanto a estas cuestiones, cuestiones pequeñitas de estas que también os quiero, o me gusta ir contándoos. En cuanto al paro, ¿qué os cuento? Estoy todo el día dando datos, muchos de ellos negativos. Ahora con la pandemia, pues de vez en cuando dar a alguno positivo también viene bien. Pero claro, en la pandemia es difícil de dar positivo, porque un solo positivo, un solo fallecido, pues ya es un dato malísimo. ¿Verdad? Pero bueno, en el paro, pues en este mes pasado, que acabamos de terminar ya, el mes de febrero, no hemos visto una evolución positiva en cuanto al paro en la comarca de la Sierra de Cádiz. Hemos tenido una subida de un 0,78% del desempleo. Teníamos durante el mes de enero, terminando el mes de enero, teníamos 15.988 parados en la comarca de la Sierra. Hemos pasado a 16.114 al finalizar el mes de febrero, mes malo, 126 parados más. No hay actividad, pues es complicado el empleo. Por eso tan importante a veces se dice lo de las ayudas a los empresarios, las empresas y demás. Porque al final si se deteriora la empresa, se deteriora el empleo. No solo el empresario, lógicamente, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo en parte. Bueno, pues en concreto tenemos hasta siete municipios de la comarca de la Sierra que han tenido datos positivos, y pongo los positivos entre comillas porque, bueno, ha habido bajadas de paro, pero que no ha sido importante. Solo en Ubrique, que han bajado el número de parados en 37 personas, tienen 2.652 y en Villamartín con 25 han sido más llamativas, 1.873. Importante también ha sido la bajada del paro en Zahara de la Sierra, que ha disminuido en 16 personas y tiene solo 108 parados. También han tenido bajadas, Edgastor, 4 parados menos, Parado del Rey, 3 parados menos, Torre de Alquimé, 1 parado menos y Villamonga del Rosario, otro parado menos. En el capítulo negativo, pues todas las demás localidades de la sierra. Alcalá del Valle, 66 desempleados más que en el mes anterior. Algodonales, 4. Arcos de la Frontera, sobrepasa ya la cifra de los 5.500 parados oficiales, 5.515, 16 más que en el mes anterior. 11 parados más tiene Vena o Caz. Bornos, 29, que se queda rozando los 900, tiene 899 parados. El Bosque, 2 parados más que en el mes anterior. Espera, 21, sobrepasa ya los 400, tiene 403 parados. Grazalema, 327, 7 más que en el mes anterior. Olvera, supera los 700, ya tiene 713, 21 más que en el mes anterior. Puerto Serrano, se acerca a los 630 parados más que en el mes anterior. Y 7.000 de las bodegas, 249, 6 más que en el mes anterior. ¿Qué os digo? Bueno, pues, subida del paro, lógica. Economía deteriorada, comercios cerrados. Pocas expectativas de cuándo volverá más o menos la normalidad a los comercios, a los restaurantes, a los hoteles, a todo. Pues, una nueva subida del paro. Y, además, a mí me gustaría poner el énfasis en una cuestión. Y es que aquí no están los trabajadores que están en el ERTE. Que muchos de ellos también se van a ir al paro. Porque si esto no mejora, muchos se van a ir al paro. Como ya se han ido otros muchos, hay que decirlo. Y aquí no están, no cuentan. No cuentan los trabajadores del ERTE. Tampoco cuentan los autónomos que están en cese de actividad. Que también muchos pueden ir al paro si la situación sigue así. Por eso siempre decimos lo de, hay que vivir un poco. Hay que vivir. El virus está ahí, está, lógicamente. Pero bueno, habrá que conjugar. Porque al final todo esto también son dramas familiares. O sea que hay que intentar ver cómo se conjuga, ¿verdad? Y ahí, precisamente, está la dificultad. Así que, bueno. Pues, el dato del paro es el que es. Dato nuevamente negativo. Muy negativo. Vamos a escuchar una pequeña valoración que nos ha hecho el alcalde de Arco sobre los datos de la localidad que ha superado los 5.500 parados. 5.515 en concreto. Escuchamos a este hidrograma. Acaban de facilitarnos los datos también del desempleo por municipios en toda España. Las cifras generalizadas fundamentalmente por culpa de la pandemia sanitaria es de una gran subida del paro a todos los niveles. nacional, autonómico, provincial y, desgraciadamente, aquí en Arco, el paro acaba de subir en 16 personas. Es cierto que son poca gente, pero son 16 personas, son 16 familias que se encuentran sin trabajo. Esperemos que la situación mejore. Para mejorar el desempleo tiene que mejorar la situación económica. Para mejorar la situación económica tenemos que acabar con las restricciones. Pero para acabar con las restricciones tenemos que acabar con la pandemia. Es toda una consecuencia encadenada que tenemos que ir sufriendo. Pero yo quiero mandar un mensaje de esperanza a todos y a todas. Que si la cosa se va normalizando, que la cosa se va a normalizar, porque gracias a la vacunación y a la inmunidad se tiene que normalizar. Creo que a partir de este verano la situación económica va a ser mejor. Y si la situación económica mejora, la cifra del desempleo también tiene que mejorar. Bueno, pues esa es la situación, como decimos, del desempleo en la comarca de la sierra. En los datos COVID, hoy se han notificado cuatro casos más diagnosticados de COVID en la comarca de la sierra. Cuatro en toda la comarca. Es un dato positivo. Dato muy, 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 muy negativo. Tres fallecidos más. Sumamos 124 fallecidos. O sea, esto es serio. Hay que tener cuidado. En total, en personas que han padecido o están padeciendo el virus en la comarca de la sierra, tenemos 6.574 en todo el año. Desde que se inició la pandemia. Actualmente, con prueba PCR positiva, en los últimos 14 días, tenemos a 165 personas afectadas, es decir, 42 menos que ayer. Eso supone que la comarca ya tiene una tasa de 142,8. De los 165 casos, 72 han sido diagnosticados en esta última semana, 93 en la anterior. Por lo que de seguir así, si se sigue igual y no hay un aumento de contagios, si no, más o menos se mantiene estable, incluso se podría todavía bajar un poco más durante la semana próxima. Podríamos acercarnos a la tasa de 100. El municipio que actualmente presenta peor dato de COVID es Alcalá del Valle. Me parece que se ha acostumbrado a llevar el pie cambiado en esto del COVID, porque es así. En concreto, ahora mismo, tiene una tasa de 674,2, por encima de los 500. Ya han bajado de los 500 todos, incluyendo Olvera, que se ha quedado ahí rozando, una tasa de 483,8. O sea que la situación todavía hay que tener cuidado en algunos municipios. Dato muy positivo, el que decíamos de Arcos, con esa tasa de 9,7 entre 100.000, pero Prado del Rey tiene una tasa de 71,6 entre 100.000, cuatro casos únicamente. Villamartín, 33 de 100.000, o sea, no 33 casos, la tasa de 33 por cada 100.000 habitantes. Cuatro casos activos también Villamartín. Pero es que, por ejemplo, Villamartín no ha notificado ningún caso en esta última semana, con lo cual, pues, sus datos todavía tienden a mejor. Tampoco lo ha hecho el Bosque, por ejemplo. Son muchos los municipios que no están notificando casos en la última semana. El municipio que más casos ha notificado en la última semana, por contra, ha sido Olvera con 17, Puerto Serrano ha notificado 12, 13 Algodonales, 13 también Alcalá del Valle. O sea, que todavía algunos casos se siguen dando, lógicamente. Extreme en precauciones, extreme en cuidados. El dato positivo que yo os decía hoy, que os repito, por si se acaban de incorporar en parte, es el tema de las vacunaciones, que ya están llegando a otros municipios. Bornos ayer contó con 150 vacunas para mayores. No es que no llegaran las vacunaciones a la gente de Bornos, sino que había cinco centros establecidos, Arcos, Alcalá, Olvera, Ubrique y Villamartín, donde el resto de vecinos de la comarca se tenían que desplazar para recibir las vacunas. Bien, ayer ya esos puntos de vacunaciones se ampliaron a Bornos, a 7000 de las bodegas. También se ha anunciado, había vacunaciones hoy previstas en Algodonales. Puerto Serrano ha anunciado que tendrá vacunaciones, aunque no se ha dado fecha. Y Grazalema contará con vacunaciones el próximo viernes, 75 personas. Ayer uno de los municipios que sí puso en marcha las vacunaciones para sus mayores fue el 7000 de las bodegas. La semana pasada nos hicimos incluso eco del malestar de su alcalde, del malestar del pueblo, porque se había anunciado que por fin se iba a poder vacunar allí y finalmente no se hizo. Ahora ya por fin sí se ha hecho. Vamos a escuchar a Rafael Vargas, alcalde de la localidad, hablando precisamente de ese hecho, de que ya se pueda o ya se esté vacunando en 7000. Hola, sí, hola muy buenas a todos. Estamos aquí en el pabellón 28 de febrero. Un día muy feliz porque nuestros mayores están vacunando aquí en nuestro pueblo. Y la verdad que son 63 personas que hoy van a recibir la primera dosis de la vacuna. Y la verdad que, como decimos siempre, la mejor noticia es que se van a vacunar y que empezamos a ver la luz al final del túnel. Pero también es muy buena noticia que hayan atendido nuestras peticiones y que las personas mayores, por lo menos los más vulnerables, se vacunen donde se tienen que vacunar, que es en su pueblo. Estamos muy felices porque hayan atendido, como decimos, nuestras peticiones, nuestras reivindicaciones. Y esperamos seguir así. Yo felicito a todas las personas que se han vacunado porque, como decimos, empezamos ya a vislumbrar un poquito de luz en esta situación tan oscura que hemos padecido. Pues nada, muchas gracias a todos. ¿Quieres decir algo, Ana María? Gracias, que hemos estado juntos en las reivindicaciones, junto con el resto de compañeros y el resto de... Y bueno, también es justo que, nada, felicitarles también por el trabajo que hemos hecho, que hemos estado ahí reivindicando, hablando y llamando por teléfono constantemente a la delegación. Y bueno, creo que es justo que digas algo también, Ana. Bueno, pues nada, pues sumarme a la palabra que está diciendo nuestro alcalde, Rafael, y dar la enhorabuena a todas las personas mayores de 80 años que han recibido ya su primera dosis de la vacuna y también darle las gracias a todas las autoridades sanitarias, que como bien dice nuestro alcalde, nuestro trabajo nos ha costado de que la vacunación se realice aquí en nuestro pueblo. Y nada, que el mérito es de todos nosotros y de todo el equipo de gobierno. Y enhorabuena a todos los vacunados. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues de Nil que también se congratulaba porque ya también se ponen vacunas en el municipio y ya también se han puesto. Decía la delegada provincial, Ana Mestre, hace, creo que recordar que una semana y algo aquí en la sierra que no se iba a otros pueblos porque no había vacunas, que en cuanto hubiera un poco más de vacunas pues se estaba planteando la posibilidad de ir a otros pueblos. Es cierto que ahora hay un poco más de vacunas, no muchas más, pero ya se está yendo también a otros pueblos. Así que de momento pues ha cumplido con lo que dijo. Todo hay que decirlo. Cuando es que no, pues que no. Y cuando es que sí, pues que sí. Total, que de momento ya sabemos que también se están poniendo en estos municipios. Puede que en alguno más de los que yo he dicho, pero son los que, a los que hemos tenido nosotros acceso. Si hay algunos más y no lo quieren contar, pues encantados de contarlo, por supuesto. Dicho esto, el Cádiz Club de Fútbol, creo que había una rueda de prensa ahí que estuve a punto de conectar en directo de Salvi para ver alguna actualidad del equipo amarillo que sé que es muy seguido que es la comarca de la sierra. Me entró otra conexión, en este caso con Benao Caz en directo y nosotros al final la prioridad son nuestros pueblos. No tienen que permitir los que sean aficionados cadistas. Pero bueno, no os dejo con las ganas. Os pongo algo en un minuto. Hola Salvi, buenos días, buenas tardes. Salvi, para que puedan escucharlo. Después tendréis vuestras oportunidades para poder cerrar el partido. Después del partido del otro día ante el Betis, que se hace un magnífico trabajo defensivo durante 86 minutos y al final se pierde, ¿qué sensaciones os quedan? ¿Se pierde un poquito esa fe en lo que os piden? No, creo que se ve aún más claro de lo que tenemos que hacer. Creo que el partido contra el Betis fue un partido muy bueno en todas las líneas a nivel defensivo. Si es verdad que en un desajuste en el minuto 85, creo que más o menos, 84-85 fue el gol del Betis, a balón parado. Sabemos que tenía el Betis la calidad que tiene por dentro, Canales, Guardado, Joaquín, Laine, los centros laterales, los laterales, Miranda y demás. Y dejamos la portería a cero en todo este tiempo hasta el minuto 84 que nos marcaron a balón parado. Si es verdad que hay que tener un poco más cogido el tema del balón parado, porque si es verdad que no han hecho goles a balón parado y creo que es algo que es muy fácil de entrenar y de ejecutar, pero si es verdad que aún así se vio las características del equipo, que no nos quedaron ocasiones claras y que si es verdad que al contragolpe, aparte del viento que se dificultó un poco más, tuvimos nuestras ocasiones, ¿no? ¿Un copasca de Onda Cádiz? Para allá, nos rodea, ¿no? Hola, Salvi. Bueno, que me portería a cero... Para eso es falto... Unos discursos. Unos discursos. No, no. Unos discursos. No, no. No, no. Bueno, vamos a... El siguiente venta que recupera la comunicación. Jesús Mejía de Diva Cádiz. Hola, Salvi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos visto una mejoría del equipo en los dos últimos encuentros, pero, bueno, todavía no ha llegado esa victoria que calme un poco las aguas. ¿Qué necesita el equipo para volver a encontrarse con la victoria? Seguir el camino marcado, ¿no? El que tenemos, ¿no? Y seguro que estaríamos más cerca de ganar que de perder, ¿no? Y eso es así. Cuando empiece a entrar la pelota, sí es verdad que se calmarán un poco más las aguas, pero creo que el equipo está trabajando una línea muy buena, una línea ascendente, que no nos crea en ninguna ocasión, o pocas ocasiones durante los 90 minutos. Y, bueno, hay que seguir así, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, y sabemos la dificultad que tiene la liga esta, que es Primera División, hay los mejores equipos del mundo, y, bueno, a seguir así. Vamos a intentar de nuevo con Uruguay, a la Santa Cádiz. ¿Se me escucha bien ahora? Ahora sí. Esto es por la mascarilla. La quita ya se puso. Claro, me tapaba la voz. Salvi, te preguntaba antes, bueno, ese tremendo esfuerzo que se hace para mantener la portería cero, para ser un equipo ordenado, para ser un equipo compacto, rocoso y demás, se paga un precio muy alto a la hora de cuando se recupere el balón, ya que ha hecho un esfuerzo tan grande, sobre todo los jugadores de banda y adelante, que luego falta precisión, bien en la salida del balón, o bien en la de intentar de llegar con unos balones claros para que los delanteros los puedan aprovechar, con lo cual hace falta equilibrar un poquito más ese tema. Bueno, sí, yo creo que eso te va a dar los resultados, ¿no? En lo de defender un poco más arriba, un poco más abajo, de estar más cerca del área tuya o del área rival, y bueno, hay partidos como contra el Barça que incluso te someten a meterte incluso creo que dentro del área muchísimo tiempo, contra el Betis, es verdad que defendimos 5 o 10 metros un poco más adelante, y creo que cada partido te marca donde defender, donde marcar la línea, ¿no? Sí, es verdad que cuando lleva mucho tiempo corriendo a veces cuesta enlazar un pase, pero bueno, si el jugador dura 50 minutos o 60, pues habrá otro compañero que esté fresco, que con esto de los cambios, pues el Mite tendrá más opciones de poder cambiar de más jugadores, ¿no? Creo que cada jugador en cada posición nos tenemos que apretar a los machos, tenemos que dar 200%, queda todavía mucho, pero bueno, la línea que está marcada es muy, muy buena, la gente está trabajando muy bien, yo lo veo entrenar a todos mis compañeros y lo veo trabajando como el que más a todos y creo que al fin y al cabo la tranquilidad te lo da a los partidos ganados, ¿no? Los tres puntos, ¿no? Pero creo que el equipo está en una línea muy, muy buena y hay que seguir así. Rubén López de Cope. Muy buenas, ¿qué pasa? Yo te quería preguntar dos cosas, la primera, si crees que puede ser este año el año en el que más estás corriendo en cada partido, no os dedico ya para adelante, sino para atrás, bueno, en definitiva, corriendo en los partidos y qué importancia le das al partido del sábado ante el Eibar, que es un rival en teoría directo del Cádiz. Bueno, puede ser que sea el partido que más estoy corriendo, pero también sí es verdad que estoy en primera división y sí que hay que correr más y durar un poquito menos, pues nos ha tocado eso, ya cuando estemos mejor físicamente, pues duraremos seguro muchísimo tiempo más. Yo estoy contento a día de hoy de la función que hago en el equipo, de la importancia que tengo en el equipo y bueno, aparte del partido de esta semana, creo que es un partido importantísimo, que el equipo llega muy, muy, muy bien, que llevamos una línea ascendente, que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que el Eibar es un rival de nuestra, como yo digo, de nuestra liga, quitando a los cuatro grandes, cinco o seis grandes que hay en primera división, que sabemos que el presupuesto que tiene es muchísimo más grande que el nuestro, pero sí es verdad que llegamos muy bien al partido y bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? Edomarín, de Rueda de Cádiz. Bueno, pues ahí tenemos esa rueda de prensa del Cádiz, de Salvi, partido que es una final, el de Eibar, ¿verdad? Lo saben los aficionados del Cádiz. Queríamos también dar esa pincelada, esa pincelada, sabemos que hay muchos aficionados del Cádiz, nos invitan a esas ruedas de prensa online y nosotros lo que hacemos es compartirla en ocasiones con ustedes. Hoy lo vuelvo a repetir, en el momento en que estaba en directo, pues nos entró el directo de Benaucas y hemos priorizado Benaucas, pero no quería que se quedaran sin los que, a los que le había anunciado que lo íbamos a poner, sin que por lo menos la escucharan. Voy a hacer un repasito de cómo están los municipios en cuanto al tiempo, antes de continuar. Os hablaba de Olvera hace unos segundos en datos COVID, diciendo que bajaba de 500 incluso y que eso, bueno, pues ya supondría recuperar también el dejar el cierre prelimental en unos días, aunque estamos pendientes de las medidas de esta tarde de la Junta de Andalucía. Pues bien, en Olvera hoy se esperan temperaturas que van desde los 7 grados de mínima a los 19 de máxima, se pueden ver esas nubes también ahí, en esa imagen que nos llega, como todas las que tenemos a través de WESCAN, a través de la provincia de Cádiz.com. No hay probabilidad de precipitación ya para el resto de la jornada, según la EMED, y será así hasta el próximo viernes. Ya veremos cómo cambia o cómo evoluciona el tiempo de aquí al viernes, si se mantiene, si cambia o qué tal. La semana pasada nos tiramos toda la semana anunciando lluvias para el fin de semana que no llegaron. Eso en cuanto al municipio de Olvera, y me voy a ir hasta otra localidad en un segundo, vamos a ver, precisamente, en Ubrique, donde, bueno, la situación en cuanto al COVID en Ubrique os la cuento ahora mismo, porque es uno de los municipios donde no ha habido que tomar medidas en esta última tercera ola, y ahora, pues, incluso ya roza la tasa de los 102,4 con 17 contagios activos de COVID. Ya saben que aprovecho este momento en que voy a los pueblos para también contar el caso particular de cada uno en cuanto a COVID. 17 casos activos en las dos últimas semanas, 5 diagnosticados en esta y 12 en la anterior, por lo que la situación incluso tiende de momento a mejorar en Ubrique también. Digo de momento en Ubrique y de momento en todos los sitios, porque ya sabéis que esto del COVID en cualquier momento nos da la vuelta y nos quedamos diciendo bueno, ¿qué ha pasado? Que empieza una nueva ola, ¿no? Pues esperemos que no, esperemos que esta vez no tengamos que contarlo. En Ubrique hoy las temperaturas que se esperan vayan desde los 8 grados de mínima a los 18 de máxima y lo mismo en cuanto a las prioridades de precipitación, sería hasta el fin de semana cuando nos esperan lluvias en la localidad. Pero no me quedo aquí en el tiempo, sino que os voy a dar a conocer ya de seguido cuáles son las previsiones del tiempo para nuestro país, para nuestra comarca, para nuestra zona, para todo un poco. Nos la trae la mente. ¿Qué tal? Pendientes de la Calima, el polvo en suspensión que ocupa el este de la península, llega también a la zona centro, polvo en suspensión, que nos deja visibilidad reducida y mala calidad del aire. El mapa de superficie nos muestra una borrasca que se aproxima por el suroeste de la península a partir de mañana jueves y el viernes anuncia precipitaciones en zonas del suroeste peninsular. De momento esta tarde poca lluvias, pero las que hay serán acompañadas de barro debido a ese polvo en suspensión. Algunas lluvias ocasionales en la comunidad valenciana, en las costas del sureste y en la zona de Melilla y también nubes de evolución y algún chubasco tormentoso en el entorno del sistema ibérico, en las montañas de Andalucía y también en la meseta norte. Las temperaturas en general siguen subiendo, suben de forma más importante en Galicia y en la zona centro. Contaremos con temperaturas elevadas, sobre todo en el Cantábrico Oriental, una máxima de 22 grados en Bilbao, máxima de 17 en Madrid, 24 en Sevilla, 16 en Valencia, 17 en Palma y 22 en Santa Cruz de Tenerife. Mañana jueves amaneceremos con brumas matinales en zonas montañosas y de nuevo durante la mañana esperamos algunas precipitaciones en la comunidad valenciana, en el archipiélago balear y en la zona de Melilla. Seguiremos todavía con probabilidad de calima en prácticamente toda la península y también en Baleares y por tanto con probabilidad de precipitaciones en forma de barro. Crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y durante la tarde esperamos chaparrones tormentosos en Galicia y en las montañas del norte peninsular. Durante la tarde y sobre todo al final del día llegará esa nueva borrasca por el suroeste, aumentará la nubosidad, allí esperamos lluvias por las noches, lluvias que serán más intensas el viernes. Temperaturas que el jueves bajan en zonas del suroeste de la península pero aún así la máxima llegará a los 21 en Sevilla. Destacamos las temperaturas altas en el norte, 20 de máxima, en Oviedo y en La Coruña, 21 en Ourense. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Bueno, pues llega el momento de despedirme pero antes quiero dar algunos datos que me acaban de llegar que creo que son interesantes porque nos ayudan a entender la situación. Actualmente en la provincia de Cádiz, informe de última hora que me acaba de llegar, tenemos 248 hospitalizaciones por COVID-62 en UCI. Ese es el dato de la provincia de Cádiz. Y si un último dato, me encantan los datos, lo saben, ¿verdad? Que no me siguen. Bueno, pues el último dato. Si dábamos los datos de vacunados a nivel autonómico y demás, me ha llegado el dato de vacunados de Cádiz, de la provincia de Cádiz. En nuestra provincia tenemos actualmente a 32.851 personas con las dos dosis de un total de 110.450 dosis administradas. Eso, haciendo la cuenta rápido, rápido, quiere decir que tenemos a 32.851 con dos dosis y a unas 45.000 con una esperando esa segunda. Así que ese es el dato de vacunados en cuanto a la provincia de Cádiz. Por si tenían dudas, por si les interesaba ese dato. Lo he visto y digo, lo cuento rápidamente antes de irme. Ahora sí, ahora sí me despido. Gracias por estar ahí. Recuerden que esta tarde habrá novedades en cuanto a las restricciones, en cuanto a la movilidad en la comunidad. Lo escucharemos de la voz del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Mañana nosotros daremos cuenta en el directo de cuáles son esas medidas para que las puedan tener ya más claras y analizadas incluso una vez que las mismas se han producido. Así que habrá novedades. Es sentido que será desde el próximo día 4, es decir, desde mañana mismo, pero una vez que ya se venga a conocer los detalles será cuando podremos analizarlo. Gracias por estar ahí, muchas gracias por su atención, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!